Con una emotiva sesión solemne, culminaron las festividades de la Unidad Educativa 6 de octubre, acto donde hicieron la entrega de placas de reconocimiento a autoridades del primer Festival de Música Nacional. Hago el ofrecimiento de este acto digno, noble, sagrado, le digo así, para todos ustedes, queridos amigos y amigas, que son la base fundamental de este día. No sin antes decirle, lo ahorro a mi querida Unidad Educativa 6 de octubre. Muchísimas gracias. Me ha correspondido el inmenso honor de ser rector de la Unidad Educativa 6 de octubre, en esta ocasión solemne, iluminada desde la distancia por la visión futurista de nuestros fundadores y en rectores, para renovar públicamente, con ustedes, como testigos, un voto de quienes formamos parte de la comunidad octubre, que lo hacemos cotidianamente. Mediante resolución número 1294, con fecha del 13 de julio de 1983. Por todo este acontecimiento, cada año se recuerda el 13 de julio como una fecha importante para nuestra comunidad educativa. El colegio licenciado Carlos Garbay Montesioca, inicia sus labores en la escuela sin nombre de la señora Marta Bucarán. Encargándose de, al profesor Jorge Ojera, el rectorado, la secretaría del plantel, la señorita Pati Macrión de la Cuenca, en la Invención General, el profesor Edo Rosario Galán, quien le debía cumplir las funciones del docente. Reportó para ustedes Jessica Ramírez, TV Oro Noticias.